LWRB 27 Oye Fumando los 14, los 15 me han busco en el perro Los 16 estaba rapando filas de escudas Ella dice que no fuma, pero prende inmune entera Cuando se mete una Molly, quiere que yo le de el pelo Dale Molly, Molly Muele esta perrita, quiere Molly Mírale la cara que esta bonita Dale Molly, Molly Dice que esto le cinta Dicera la materita Fue con el motorista Dale Molly, Molly Muele esta perrita, quiere Molly Mírale la cara que esta bonita Dale Molly, Molly Dice que esto le cinta Dicera la materita Ella le gusta los bolis, y la capea donde el ollie, ella le gusta el calentón y la fría con todos los bolis. En el boli fumaba pila como una lollie, y de blanquita como jollie, viste de prate y de pie. Fingando de hobbito y manazo como jovie, yo y el perro de su perra no me dicen melofobie. Fumando un montaje como los bolis, metiendo todos los tuyos y subiendo todas las pibolas. Dale molly, molly, ella quiere molly. Dale molly, molly, ella quiere molly. Dale molly, molly, ella quiere molly. Quiere que le se puse por el loki no es la cola. Dale molly, molly, ¿cuál es esta perrita? Quiere molly, tírale la cara que está bonita. Dale molly, molly, dice que esto le cita, si quiere la materia y tapa con el motorito. Dale molly, molly, cuáles esta perrita. Quiere molly, tírale la cara que está bonita. Dale molly, molly, dice que esto le cita, si quiere la materia acá. Yo le hablé de Punta Cana, hablé del bajo punto, mire molly, marihuana, del cheteo y palo punto. Habrá hasta mañana con si eres delincuente, que andan en la calle en los bolsos encontrando gente. Nunca los presidentes, lo que me pongo trucho, tú dices que suena y en Miami no te escucho. Te jugando, cachucho, cuando me ponga bruto, yo batando y catando y ustedes se rucho. Ya vendí aquí toquitos, porque los monos me tenían alto, yo estaba robando y ellos querían cuarto, de los chimos se me aparto. Una patilla en cabello en mi cuarto, si te ponen cuatro, voy que te los parto, mano arriba es un asalto. Pa' los callejones, empujado una carta, después pa' el 3D, págate esos cuartos, una vez te tiene el ato. Cuarto una chanca pa' que me en el plato, digo motor y montana, que a mi hermana me la rapo. No me la quieran da, que yo la tengo de hace rato. Tengo par de guerrilla, que la pista la maltrato. Ella quiere chocar conmigo, tomate o agustado, si no la tengo por alante, fue culpa de la rebata y dale MOLI, MOLI, huele a esta perrita que eres MOLI, tírale la cara que está bonita, dale MOLI, MOLI, dice que esto le escinda, diga la materita pa' con el motorito y dale MOLI, MOLI, huele a esta perrita que eres MOLI, tírale la cara que está bonita, dale MOLI, MOLI, dice que esto le escinda, diga la materita, ah. ¡Llego al revés!